¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí en el nuevo tutorial les traigo el instalador launcher de Minecraft que contiene todas las versiones desde la 1.0 hasta la 1.7.2 de la más reciente y bueno eso es un video de dejar el link para que lo descarguen. Y se los dejaré en el archivo Minecraft, además los tienen que extraerlo y los quedan en este instalador, tienen que ser ejecutado esperando que se abra, después la ventana, después esta ventana le dan next y ustedes le dan todas las versiones que creo que es next e instalar, yo ya no porque como verán yo ya lo tengo instalado y pues para no ser un video tan largo no necesitas, es fácil, es muy fácil de instalación, que se lo podría cancelar, vamos a ver, finish. Y una vez instalado les quedará un icono Minecraft, así, lo abren. y como que se acabe el launcher, como que se abra. y pues bueno aquí ya está lo que es el launcher. y pues bueno aquí ya está lo que es el launcher. como podrán ver aquí tenemos el 1.0, 1.7.2 con force. y si tienen que hacer es aquí poner su nombre. y si tienen que hacer es aquí poner su nombre. y si tienen que hacer es 2. y ya se cuentan con cuenta premia que necesitas seleccionar aquí y ya meten su base. y bueno eso sería todo mi video de YouTube. espero que les haya gustado el video tutorial. no olviden de dejar su like o comentario. y nos vemos en el próximo video. hasta la próxima. Chao.